¡Di lo tuyo, Bart! Muy bien... Bueno, chavales. Como sabréis, nosotros entrenamos todos los sábados. Y no han sido pocas las veces en las que nos hemos encontrado en situaciones como las siguientes. Os presento a Paquito. Paquito ha conocido hace poco el soft combat y recientemente ha decidido ir a un entrenamiento. Para ello, se hace una espada en su casa, pues... Pues como puede, ¿no? Sin demasiada referencia y usando la intuición. Eso lleva a que cuando se presenta en el entrenamiento y se comprueba la seguridad de su réplica, se detecta un fallo de construcción. Paquito, esto no se ha acolchado, ¿eh? Y ala, ya no puedes usar tu réplica, Paquito. Como habréis visto en el título, en este vídeo os enseñaremos a hacer varias réplicas de soft combat. Y sí, digo varias porque el proceso que vamos a seguir os servirá tanto para espadas de este tipo como para mandóbles y cuchillos. Todo esto lo haremos conforme a nuestros criterios de seguridad, que os dejaremos abajo en la descripción. Así que vamos a ello. En el vídeo que hicimos sobre buffer, hablamos de que una réplica tiene tres partes. El núcleo, el acolchado y la cobertura. Y la idea de este vídeo es que podáis haceros una réplica segura con el mínimo presupuesto posible. Así que usaremos un tubo de PVC para el núcleo. Los hay de distintos diámetros y nosotros recomendamos el de 20 milímetros de grosor, que es el que hasta ahora nos ha funcionado mejor para réplicas de este estilo. Un rollo de esterilla para el acolchado. En nuestro caso utilizamos esta del Decathlon, que vale 4 euros y tiene una densidad de aproximadamente 33 kilogramos por metro cúbico. Está blandita. Y para el recubrimiento, al igual que con el buffer, nuestra vieja confiable. La cinta americana. Que al final, pues es un material barato y que todos tenemos por casa. A estos materiales les sumaremos una regla, cinta aislante, un cuaderno y un lápiz para el diseño, un rotulador blanco, un cúter, cola de contacto y unos guantes anticorte, que si parecen las manos de Mickey Mouse, mejor así al menos cortáis con un poco de flow. Aunque no lo estéis viendo en pantalla, también os recomendamos un rollo de fiso o celo. Más adelante sabréis por qué. Una vez tengamos estos materiales, pues empezamos con el diseño de la réplica. Cogeremos el cuaderno y el lápiz y en él haremos un boceto en el que aparezca tanto el tipo de réplica que queremos construir, así como sus medidas. En nuestros criterios de seguridad aparecen las medidas que nosotros consideramos más viables, así que van a ser las que usemos en este vídeo. Respecto al tipo de réplica, nos hemos decantado por la opción más sencilla y vamos a hacer una daga como esta. Aunque como he dicho antes, este proceso de construcción también es válido, tanto para mandobles como para espadas de una mano. Por lo que os hemos hecho dos diseños orientativos que nosotros usaríamos para construir este tipo de réplica. Decir que como nuestro objetivo es únicamente que tengáis una réplica funcional, los diseños que estamos haciendo en este vídeo son muy técnicos. Parece esto un trabajo de tecnología. Pero que en este paso también podéis dedicarle todo el tiempo que queráis a trabajar la estética de la réplica. Os dejamos por aquí algunos diseños de nuestro compañero Adri de fase creativa, que la verdad es que se lo curra un montón y puede serviros de referente a la hora de trabajar en este apartado. Y ya de paso, bueno, pasaros por su canal cuando terminéis de ver este vídeo, que hace una réplica que no vea. ¡Te queremos, Adri! Cuando terminemos el diseño, trabajaremos en las piezas de la réplica. Y para eso haremos tres cosas. Dibujarlas, cortarlas y ensamblarlas. Para dibujarlas usaremos las medidas que hemos puesto en el diseño. Aquí es importante que usemos un rotulador claro, a ser preferible blanco, para ver bien lo que estemos dibujando. Y que nos ayudemos con la regla, pues para no colarnos y hacer una daga de 80 kilómetros. Para el núcleo de la daga, nosotros tenemos ya un PVC a medida. Pero si se diera el caso de que por lo que sea fuera más largo, lo marcaríamos con la longitud necesaria para posteriormente cortarlo. Una vez tengamos nuestras piezas dibujadas, procederemos. ¡A tu corte! De tener que cortar el PVC, pues haríamos lo mismo que en el vídeo de Buffers. Nos pondríamos nuestros increíbles guantes anticorte marca Mickey Mouse. Y con una sierra, cortaríamos con la marca apoyándonos en el borde de la mesa. Antes de cortar las piezas de esterilla, protegeremos la mesa con un cartón viejo. Y cuando hayamos cortado todo el dibujo por la línea, separaremos los trozos que nos sirven de los que no. El resultado debería de ser así. En el vídeo de Buffers hicimos un ensamblado sencillo, en el que nos bastaba con atravesar la coquilla con el tubo y pegar algunos tapones con silicona. Pero hoy vamos a hacer otro tipo de ensamblado, conocido como sándwich, en el que nuestro objetivo será el de pegar las piezas al núcleo de esta forma. Y para ello, usaremos cola de contacto. Y lo iremos aplicando por las partes de las piezas que queremos pegar entre sí. Podéis encontrar este pegamento tanto en formato de spray como en botecitos en los que os vienen con una brocha para directamente aplicarlo. Aquí realmente no recomendamos un formato en concreto, sino que probéis los dos y elijáis el que más os guste. Habrá que esperar a que el pegamento se seque. Y el indicativo de ello será que al tacto no esté pegajoso. Es importante que esta comprobación se haga con precaución pues para no llenarnos las manos de pegamento, ¿no? Cuando esté seco, será tan fácil como juntar las piezas que queramos pegar de esta forma, intentando que queden lo más encuadradas posible. Si la esterilla que estáis usando es como la nuestra, es importante que peguéis las partes lisas y rugosas entre sí, ya que de pegar una lisa con una rugosa, pues será más fácil que con el tiempo se despegue y vuestra réplica haga... Por otro lado, este tipo de pegamento suelen tener químicos que son tóxicos si los inhalamos. Así que os recomendamos hacer esto en un exterior como nosotros o en una habitación bien ventilada. También, cuando dejemos de utilizar el pegamento, es importante cerrar bien el bote antes de guardarlo. Cuando hayamos pegado todas las piezas, usaremos un adhesivo para asegurarnos de que estén bien juntas y esperaremos más o menos un diita para asegurarnos de que se hayan pegado correctamente. Y aquí viene lo que os dije antes sobre el fiso. Como veréis, nosotros nos equivocamos y usamos directamente la cinta americana. Y eso hizo que al retirarla al día siguiente, rasgáramos toda la esterilla. Y bueno, pues no hace falta decir que eso está bastante feo si lo que queremos es respetar la integridad de la réplica. Por otro lado, si os fijáis bien, después del ensamblado, pues nos ha quedado una daga bastante... desigual. Esto lo arreglaremos en el siguiente paso, el perfilado, en el que nos volveremos a poner los guantes anticorte e iremos igualando toda la superficie con el cúter. Aquí podéis aprovechar e ir haciendo tanto el filo de la réplica como el pomo. Aunque eso sí, es importante hacer este paso con cuidado si no queremos llevarnos más esterilla de la cuenta. Que nosotros, pues haciéndolo rápido, le dimos algunos bocados a la daga. Estoy cansado, jefe. También es aconsejable que vayáis limpiando la mesa de vez en cuando si no la queréis tener llena de mijitas. Y a estas alturas, pues ya solo nos quedaría hacer el recubrimiento de la réplica, para lo que usaremos la cinta americana. Como siempre, pues intentaremos colocarla de la forma más recta posible para que no le salgan arrugas. Para esto, nos iremos ayudando con el cúter e iremos cortando un poquito la cinta para respetar su geometría. Y cuando hayamos terminado de encintar, pues ya solo nos quedaría cubrir el mango con la cinta aislante. Y con esto y un bizcocho, pues ya tendríamos nuestra daga de soft combat. Como veréis, este proceso es un poquito más complejo que el que enseñamos en el vídeo de Buffer. Aunque eso sí, da un resultado mucho más estético, teniendo en cuenta que el Buffer se parece más a lo que es un rollo de piscina que a una espada de soft combat, ¿no? Y como hemos dicho antes, si perfeccionamos la estética y empleamos distintos materiales, pues podríamos tener una réplica tan bonita como la del canal de Adri. O como las que usamos nosotros, pues cuando hay que ponerse guapo para los eventos, ¿no? Si queréis que en un futuro hagamos un vídeo sobre cómo mejorar la estética de una réplica, dejadlo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, suscribiros también si no queréis perderos más contenido como este. Como siempre, esperamos que os haya sido útil este vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo. Tengo aquí ya 200 cabras del Colón. No las veis porque están allí, pero en cualquier momento vienen y me hacen un impastrueno. No vas a venir, ¿eh? Yo estoy aquí, tú estás ahí. Chill, respeta la frontera. Él está peleando la bolsa, ¿eh? La bolsa de tabla reverde. Aparezco con un PVC, de repente aparece una sierra, hago como que voy a cortar y te digo, no, no. ¿Qué, qué, 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 qué?